Solo entre el 5 de mayo y el 9 de junio, las autoridades fronterizas separaron a 2.432 niños cuyas familias están arrestadas en espera de proceso criminal Estrategia en Línea apenas el viernes. Un estudio académico e independiente del reconocido investigador Albert Laszlo arroba Barabás y confirmó lo que ya habíamos escrito en repetidas ocasiones. Hay un intento extraordinariamente bien orquestado y con amplios recursos para influir en la percepción de triunfo y el estado de ánimo de los medios sociodigitales a favor del candidato de Morena, arroba López Obrador barra baja. ¿Legal? Sí, en tanto se fiscalicen los recursos usados para ellos y este esfuerzo no sea iniciativa de ninguna entidad extranjera. Ético y moralmente válido, no para aquel que promete no mentir. Habiendo dicho lo anterior y ante la evidencia de que es posible incidir en la opinión pública, la pregunta es si esta presión es capaz de modificar políticas públicas. En Estados Unidos la separación de niños de sus padres en la frontera de Estados Unidos con México causó impacto mayor a nivel mundial. Más que una conversación que determine su importancia mediante el número de menciones, el shock irrumpió en una retórica casi hegemónica del Mundial de Fútbol y la campaña electoral en México que está llegando a su fin. De acuerdo con datos oficiales, solamente entre el 5 de mayo y el 9 de junio, las autoridades fronterizas separaron a 2.432 niños cuyas familias están arrestadas en espera de proceso criminal por ingresar clandestinamente al país. Nada menos que una prisión, así describió en un tuit el congresista demócrata estadounidense, arroba Peter Welch, luego de visitar, junto a otros legisladores y periodistas, un centro de detención en Texas, en medio de la polémica sobre la política migratoria, tolerancia cero, en la que los niños fueron separados de sus padres. La instalación de Texas se la conoce como Úrsula, aunque los inmigrantes la llaman la perrera, en referencia a las jaulas allí instaladas, y que, además de inmigrantes adultos, ahora son utilizadas para albergar a niños separados de sus padres tras intentar cruzar ilegalmente la frontera. La ex primera dama arroba Laura Ovas escribió que se parecía a los campos de internamiento utilizados para los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Una jaula tenía 20 niños dentro. También había botellas de agua, bolsas de papas, fritas y hojas de laminas grandes destinadas a servir como mantas. Un régimen criminal, autoritario que nos recuerda a la Alemania nazi. Es imperdonable en nuestros tiempos, se leyó en Twitter. Imágenes, fotografías, vídeos en los que se muestra a niños en jaulas, llorando y con uniformes de preso fueron filtrados por el gobierno de Estados Unidos. La conmoción en México y el mundo irrumpió en la conversación, al mismo tiempo, en redes, se condenó la tibieza del gobierno mexicano al asumir una posición enérgica. Todos los estados debemos respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas, incluidos los migrantes, dijo una representante de la Delegación de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra. No podemos aceptar que se criminalice la migración, un fenómeno natural que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, o la ayuda que se otorga a los inmigrantes y sus familias, agregó la diplomática. Luego de que los restaurantes Quintonil y Puyol lograran posicionarse entre los mejores del mundo, Arroba Epi los felicitó, a lo cual el chef Arroba Enrique Olvera respondió, los niños, eso sí que es importante. En el contexto del proceso electoral, Arroba José Ameadec dijo, el llanto desgarrador de niños que han sido separados de sus padres por la miserable política, cero tolerancia, conmueve y mueve a la comunidad internacional. Exigimos a Arroba Rial Donald Trump, que suspenda esa crueldad, como padre de familia, mexicano y candidato, me sumo a ese clamor. Arroba Ricardo Anayac escribió, las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, que separa a las familias mexicanas en la frontera, son una atrocidad. En mi gobierno, si vamos a defender el interés nacional con firmeza y dignidad por su parte, arroba López Obrador barra baja tuiteó, en defensa de los derechos humanos de los niños deportados. En dicho video explica la necesidad de que EPN envíe una nota diplomática enérgica, solicitó la intervención urgente del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU y pidió que el gobierno mexicano envíe un equipo de profesionales tales como psicólogos, abogados y trabajadores sociales a la frontera para apoyar a los niños y a sus familias. Ante la presión internacional, arroba Rial Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para detener la separación de los niños inmigrantes de sus padres cuando estos son detenidos en la frontera sur. Posteriormente, Melania Trump, arroba Flotus, visitó el centro de detención de los niños migrantes vistiendo una chamarra con el lema I don't really care, do you, realmente no me importa, y a ti, la acción poco afortunada de la primera dama generó reacciones severas de enojo en redes sociales. En una semana este espacio dará cuenta del movimiento digital de la jornada electora, tendremos un virtual presidente electo y, como bien dicen las redes, sabremos si arroba mi selección mequís calificó a la siguiente ronda y si el Luis Miguel, la serie ya apareció su mamá. Demasiada información para una semana, fuente, el universal. ¡Gracias!